a entrega de los premios Latin Grammys, recordemos que él pues fue homenajeado por la excelencia musical de ahí de los premios Latin Grammy y pues ya le entregaron su premio, perdone, se me va la boya, ya le entregaron su premio, ya le entregaron su premio el fin de semana y pues escuchemos que dijo porque él agradeció y también dice que después de 38 años de carrera, pues realmente él pensó que nunca llegaría un premio, pues ahora sí que la un Grammy, pues es que es algo que todo artista pues anhela, ¿no? Yo siento. Claro, claro. Escuchemos. Escuchemos. Siendo muy honrado con la con la entrega de este premio, muy agradecido por la academia. Pues qué bueno, porque luego andan haciendo esos homenajes póstumos y ya pa' qué. Exacto. Exactamente. Y precisamente sí siento yo que Manuel es una de las personas que también le ha dado mucho a la mujer. Le ha trabajado mucho. Sí. Sí, y lo bonito de este premio fue que fue entregado por su amigo Emanuel que recordemos que ellos traen su gira y pues Emanuel el el cantante viajó hasta Sevilla para entregarle este premio a su pues a su gran amigo y pues ahí le expresó la admiración que le tiene también entre otras que les entregaron este mismo reconocimiento fue a Ana Torrojas también lo recibió Soda Estéreo entonces sí estos son previos a los Latin Grammys porque pues hay muchos que muchos premios que no se ven en tele porque pues sería imposible o sea no terminan nunca. Claro. Exactamente. Oye. Entonces. Y vi que iba acompañado por su hijo por Manuel. Ah, sí. Iba con su hijo que está súper guapo, súper grande, súper alto y vi que estaba con él sentado precisamente mientras que Lucero hija, Lucerito Mijares está aquí en la obra de teatro y Lucero mamá pues anda promocionando todo lo que es ahorita también la serie que se llama El gallo que ya la empecé a ver y que sí está muy buena la del gallo de oro, ¿eh? Muy bien. No, es que es que ellos pues la verdad que sacaron mucha mucho de los papás y al menos a Lucerito hija que una tipa yo no la conozco en persona pero es una chava que tiene mucho talento así es de que pues imagínense ya tenemos ahora sí que su su descendencia en caminos y caray. Exactamente. Oigan pues por otro lado les cuento que pues Luis Miguel ya llegó a México ya la hizo ya rompiendo todas los ahora sí que contra pronóstico ¿no? Ay sí caray porque yo pensé dije me lo van a detener la policía no lo va a dejar llegar a México no sé por todo este pues revuelo que se ha hecho por la manutención de sus hijos y pues dio su primer concierto privado en la ciudad de Monterrey y fue para pues celebrar una a los treinta años de de Value y pues ahí entre entre todos los invitados estuvo Manuel García, su esposa Mariana, Saul Elcano, Fernanda, 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 la esposa de de Saúl, estuvo también Fernando Landeros, el que lleva todo en la batuta de del Teletón, también estuvo pues Arturo Carmona que también bueno me sorprendió pero ahí estaba pues ahí estaba mis compadres, mi compadre Germán Chávez de Remex y mi comadre Veros también. Exacto. No, no, hombre, hubo la crema innata de Monterrey y pues ellos todos felices también estuvo Michelle Salas que caray ahora como que va a seguir a su papá en todo lo que resta de la gira porque la hemos visto muy cerquita a él. Alejandro Basteri también estuvo. También estuvo su tío. Oye, le dio tiempo a Samuel García, ¿no? De ir y luego venirse a a a proclamarse candidato y todo eso. ¿Qué tal? Muy bien. No, él tiene que quedar bien con todos. Exactamente. Ándale. Se la llevan muy bien cuidada. Pero pues bueno, pues la cosa aquí es de que mañana o más bien si mañana es el el primer concierto de Luis Miguel en Monterrey. Fíjense. Así es de que ya ya mérito les llega ya México y yo es donde quiero ver qué es lo que va a pasar cuando llegue a la ciudad de México. ¿Irán sus hijos o no irán sus hijos? No lo sabemos. No, creo. No, yo tampoco creo, ¿eh? No. Pero bueno, hay que esperar como bien dices, ¿no? Vamos a ver. Sí, la espera. Exacto, la espera. Es el último. ¿Qué tal y Michelle se los llevas de sorpresa? O se los pide Araceli. Ojalá. Bueno, fuera, ¿verdad? No, nunca sabe. Exacto, pero bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede. Y por otra parte les cuento que pues la actriz Flor de Sarasho pues preocupó a sus fans este fin de semana porque porque de un de repente y digo de un de repente porque nadie se lo esperaba pues ella decidió irse a vivir a más bien venirse a vivir acá a los Estados Unidos. Ella compartió un mensaje en sus historias que hice a todos ustedes con todo mi cariño y amor les agradezco su preocupación por mí por mi familia hemos decidido estar en Estados Unidos por tema de inseguridad y recordemos que lamentablemente hace un poquito más de cinco meses pues pues su sobrino ya pues ya una persona pues ya más grande ya más de veinte años de de edad y pues él es hijo de una prima hermana de ella y ella comentó que pues que se iba por problemas de seguridad pero pues a todos les les sacó así como de onda y no. De hecho ya ella hoy saca otro comunicado. Sí. Ayer anoche donde dice. Exacto. Anoche. Que no era por eso que no era de su sobrino. Ajá. Yo lo voy a contar porque Florencia es amiga mía y la verdad es que yo cuando me enteré sí le escribí porque justo ahora que veníamos. Sí. Chihuahua estábamos en el mismo torneo veníamos juntas y no había como esta. Ella estaba organizando un bazar que hace todos los años para apoyar diferentes causas y fue que canceló todo. Tuvo un caso de. Ajá. Fíjate. Pero esos casos de. Telefónica y tuvo ahí y la verdad es que en el momento ella se asustó mucho y decidieron en lo que averiguaban qué pasaba decidió irse de la de la. De la. Claro. De la ciudad. Probablemente va a regresar pronto. Ella está bien. Sus hijos está bien. No intentaron hacerle nada. Fue una cosa. Eh. Pues estos. Telefónicos. Es que te marcan de que es el general no sé qué. Sí. Hoy en día y la verdad es que. Eh. Está sucediendo mucho y valdría la pena que ahorita toda la gente que nos escucha porque no es necesario que tengas mucho dinero, eh. Para que te. Ni te digan cosas. Claro. Ni te hablen. Ni tengan información. A todos nos ha tocado. Yo creo. A todos nos ha tocado. Este. Con veinte pesos en el banco o con doscientos mil pesos. O sea. Abusados. Siempre que les marquen para una. Telefónica. Ustedes asegúrense. De hablar con las personas. Primero. Así de. Cuelga la llamada y busca a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Sí. El que te están diciendo. El que te están diciendo. Así es. Y después toma acción. Porque la verdad es que sí hay muchos casos. Y no dar información extra. Como nombres del pariente. Porque esa raza en realidad nada más anda viendo qué sacan. Pero yo sé que Florencia está bien. Que su esposo y sus hijos están bien. Y que sí van a regresar en algún momento a México. Entonces, pues bueno, hay que estar en ese en ese aspecto tranquilos, Chamonique. Pues les comento que no, nada más allá en en México pasa esto. También acá en Estados Unidos ha estado ahorita una una pues una ola de todo eso. No sé qué es lo que está pasando porque aquí en Estados Unidos tampoco la estamos pasando muy bien en tanto de y también en todo eso ya te están diciendo qué números cuando no conozcas, no contestes. esto y esto y el otro. O sea, te están dando pues señales y cosas que puedes hacer para prevenir todo esto porque si no, no se vale, pero pues sí preocupó a sus fans, pero que gracias que nos que nos compartes este este motivo porque todos decían qué pasa que no digo no, la verdad no, no tengo idea, es algo una decisión pues personal ahora sí que uno no lo sabe. Lo importante es que ella está bien y sus hijos están bien y su esposa está bien. Exactamente. que Florencia es una persona muy honesta, de las personas más honestas y sinceras que conozco yo en la vida, en su momento yo creo que ella va a salir a hablar y va a contar exactamente qué fue lo que pasó, pero lo importante es que están bien y que todos los demás que tenemos que estar muy abusados, ¿no? De todo nuestro entorno. Sí, exactamente, pues bueno, por otra parte les cuento que Galilea Montigo por primera vez, pues compartió la foto de ella y su novio en su perfil de Instagram y pues muchos la retomaron, muchos perfiles donde de chismes y así, la retomaron y pues le están diciendo, pues ahora sí que, pues obviamente que el novio nunca la va a dejar, pues si es la que lo, la que lo está sosteniendo y manteniendo porque dice en el, en el perfil de la foto, pues dice, gracias por estar conmigo en las risas y sobre todo no soltarme en mis peores momentos. Entonces le dicen, pues obviamente que no te va a soltar porque, pues si no, ¿de dónde se mantiene? Imagínense pues. Oye, la raza se pasa. No, le ponen cosas bien feas, yo creo que ya no va a volver a compartir. Ella en su perfil de Instagram tiene como este filtro de comentarios. Sí. Porque si ella no te sigue y tú no la sigues a ella, tú no le puedes comentar. No puedes comentar. Entonces pues ahí la verdad es que uno, está bien porque uno tiene que filtrar lo que te, claro. Porque luego te ponen cosas bien feas. Lo que te hace daño. Por salud mental. Pero afuera, la gente que la retoma la foto y te mete. Híjole, le ponen cosas bien feas que, que yo digo, no, pues así no va a quedar compartido otra foto. ¿De dónde sacan tanta cosa la raza también, vea? Que si compartían no sé qué, que si eso, que si, no, 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 una de cosas. No, esa. O sea, exactamente, pero bueno, pues vamos a ver si, si nos sigue compartiendo y pues ya tiene bastantito tiempo con este, con este chavo y pues al parecer si la ha apoyado pues fue cuando fue a Acapulco a ver qué es lo que estaba pasando cuando el huracán. Estuvo con ella también en la casa de los famosos. Sí. Sí, o sea. Sobre todo en las fiestas. Y en las fiestas. Pero bueno. Sí, yo estaba con ella, pero pues ese, uno duerme ahí, no. Exactamente que no. Pues no, uno no. Uno nomás da su humilde opinión. Cállate. Oigan, pues vamos a lo que está más bueno que es, que es ese concierto de peso pluma tan esperado, tan mentado y tan criticado, entre comillas. Y pues escuchemos lo que nos mandó decir a los que hemos dicho que no vendió muchos boletos, que no fue mentira. Ustedes lo vieron muchachos, están dos por uno, que sí estaba un poco vacío, pero pues tiempo al tiempo y pues escuchemos el mensaje que nos manda. A ver, ya te digo yo mi punto, ¿va? A ver, ya te digo yo mi punto, ¿va? A ver, ya te digo yo mi punto, ¿va? Los medios amarillistas te criticaron y que dijeron que no vendíamos ni un p*** de boleto. ¡Aquí estás, un p*** de sol completo! ¡Wow! Mira, ahí van dos cosas, ya Monique. Yo la verdad, yo la verdad, no voy a aceptar ningún comentario si la persona que lo hace no fue. ¡Ahhh! Les voy a decir por qué es el concierto más espectacular que he visto este año, ¿eh? Sí, confirmo. O sea, de verdad, Chamonique. Concuerdo contigo. Producción, bailarines, cambio de vestuario, iluminación, efectos especiales. Invitados. Invitados, parecía festival. No, no, no. Una cosa que la verdad, la verdad, Chamonique, no lo habíamos visto en muchos años. Ahí te va la otra. Ahora, yo llegué porque mis boletos estaban en taquilla y pasé y era, yo dije, ya no entré. Eran fila, era una fila. La taquilla del Palacio de los Deportes está dentro del Palacio de los Deportes. La fila salía a la calle. Somos gente que dejamos. Ya, casi que la vuelta. Somos gente que dejamos todo para el final. Entonces, cuando yo llego y pregunto de esa fila enorme, dije, a lo mejor son para recoger. A lo mejor es la misma fila para todo. Entonces, llegué y me dicen, no, esta fila es nada más para los que quieren comprar boleto. Y yo así de few, gracias a Dios, porque la fila daba la vuelta ya casi hasta el aeropuerto. Y esta otra fila, una chiquita que ya estaba adentro, es para los que van a recoger. Y yo, ok, me formé de cualquier manera los que íbamos a recoger. Era una filita como de unas 25 personas, que no estaba leve. Pero la otra, la otra, Chamonique, era una fila que daba la vuelta a la calle. Entonces, digo, mucha de esa gente llegó a último momento a comprar boleto porque así somos, bien decidiosos, que dejamos todo para el final más en esta ciudad. Pero sí, este, sí se dijo, y no que lo hayas dicho tú, ¿eh? Lo dijo mucha gente. No, lo dijo mucha gente. Los medios, que no se vendía que dos por uno. Esas promociones del dos por uno, los tienen todos los conciertos, los tienen todas las obras de teatro y lo están haciendo porque, pues, sí, la economía también está pesadita. Claro. Sí, totalmente. Y uno quiere ir a todos los conciertos y, pues, no nos alcanza, va, porque no vas solo. Vas con una persona o con dos. O yo, en mi caso, que todos mis hijos quieren ir, pues, somos tres. Y está súper loco también porque hubo muchos niños. O sea, yo veía bastantes niños. Sí, la cantidad de niños. La cantidad de niños, Chamonique. Impresionante. Exacto. Sí vi, sí vi videos y me compartieron varios. Lo único que estaban varios molestos es porque dicen que los que compraron lo que era el VIP, que era un convivio con el artista, pues, no se dio. No se dio y que nada más les dieron una bolsilla. Ahí tengo las fotos y todo. Y dicen que es lo único que ellos pagaron unos 15 mil pesos y otros 10 mil pesos. Y dicen que, pues, no tuvieron foto con el artista y no tuvieron lo que se les promocionó. O sea, se les promocionó. Sí, porque sí había, porque yo me metí, yo me metí, y sí es cierto, Chamonique, esos boletos costaban cuatro mil pesos y fueron, pero obviamente cuatro mil, pero no iban solos, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que yo saqué la cuenta con mis hijos y, pues, si eran más de 16. No, y les daban eso del soundcheck. O sea, se supone que había tres paquetes, ahí te va. Era un paquete que era con soundcheck y foto. Un paquete era nada más, era VIP y era que te daban merchandise. Y ahí decía VIP, merchandise y estabas en el soundcheck. O sea, la pura mercancía y estabas en el previo. Sí, en el previo de sonido. Pero, por ejemplo, el otro, el que supuestamente tenía foto, no tenía merchandise, no tenía bolsa. O sea, había varios paquetes también. Había varios paquetes, sí. También somos malitos para comprar y para ver. Eso sí, eso sí. O sea, no lo estoy diciendo porque yo desconozco y no sé qué paquete hayan comprado. Y si no se dio, a lo mejor, qué raro. Sí, no, ellos ahí me lo dieron y ahí decía el precio que pagaron. Y dicen que cuando fue la prueba de sonido, sí no les dejaron sacar sus celulares. Dijeron, no fotos, no videos. Sí, eso sí lo vi. Entonces, sí estaban molestos, pero, pues, de que llenó, llenó. Muchos dicen, pues, sí, con boletos regalados. Pues, sí, también te lo regalan, pero si no quieres ir, pues, tampoco vas, ¿verdad? Claro. No, porque se regalaron ya que ir a decir que vas. No, ¿sabes qué? Eran 60 mil personas, Chamonix. Oye, y fue un show espectacular, ¿verdad? Imagínate. O sea, no regalaron 60 mil boletos. O sea, eso sí no es... Está espectacular. Yo previo fui a Marc Anthony y para que veas ese sí no llenó. También. Con todo el dolor de mi corazón. Y eso que somos familia y uno no habla mal de su familia. Sí, claro, de tu marido. A veces, a veces. ¿Qué pasó? Entonces no llenó, válgame Dios. Sí, y a mí me ha tocado foros solos que sí han estado aforados, pero este, sin duda alguna, fue algo espectacular. Y aparte, ¿escuchaste reggaetón? ¿Escuchaste regional mexicano? ¿Escuchaste rap? Sí, tuvieron, tuvo, sí, tuvo varios a Gavito Ballesteros, a Nathanael Cano, que por cierto, el mismo Peso Pluma dijo que por él, por Nathanael, es que todos los demás comenzaron a salir y comenzaron a hacer lo que es hoy. Y se lo dijo como tres veces y Nathanael ya tenía cara de ya cállate, compadre, ya. El padre inventó el camino. Ya está bueno. Le daba pena, o sea, su carita era de ya. Exactamente, pero bueno, pues qué padre que se divirtieron, qué padre que estuvieron ahí, que nos están contando la realidad de lo que es. Ya te imaginarás mis hijos que conoces, cómo estaban. Ya sí, no, pues más que feliz. Sigue extasiado, o sea, todavía hoy en la mañana me dijo, no supero el concierto de Peso Pluma, ¿no? Se despertó haciendo el pasito de Peso Pluma. Sí, exacto. Qué padre, entonces voy a tener que ir a uno para confirmar con mis propios ojos, para así mi conclusión. Tienes que ir, ¿sabes qué, Chamonix? Te vas a enamorar de Peso Pluma, Chamonix. Tienes que ir, te lo dice una señora ya mayor, que estaba. Estaba ahí aplastada en el VIP, conocedora del regional que me considero ahí más o menitos. Qué barbaridad, yo no sé quién sea el productor, pero te lo juro que hay que investigar quién es el productor de estos conciertos. Muy buena pregunta. Se rifa. Rifado. Creo que es Edgar Barrera, ¿no? También, ¿o no? Pues de canciones, pero del evento como tal, Chamonix, las pantallas, te decía yo, la iluminación, los efectos especiales. Los bailarines. Oye, mucho fuego, fuego, pero no nada más en el escenario, sino que hicieron afuera del escenario, entre el público, más hacia atrás, otras antorchas que yo no me había dado cuenta que estaban prendidas ya en lo que eran el general B, el general A. No, 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 una cosa de verdad, los efectos láser. Nomás le faltó la tarántula. Exactamente. Pues también recordemos que él está nominado a los premios Grammys americanos, así es de que vamos a ver si se lo lleva, porque está en la terna donde está también Ana Bárbara y donde está esta Lupita Infante, nieta de don Pedro Infante. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque él está nominado a los Latin Grammys americanos y recordemos que apenas tiene un año. Así es de que vean dónde ha llegado, pero qué padre que fueron y pues nos escuchamos mañana muchachos para echar más chisme y para contarles qué pasó con Niurka, a ver si ya desbloqueó a su hijo. El día cállate era para el nene. Era para mí, para él, era para mí, Chamonix. Ya cállate, nene. Perdóname, leí todo. No debían se le anden poniendo a la tía Chamonix. Te mandamos un beso, Chamonix. Mañana seguimos platicando. Obviamente, decirle al público que puede revisar todas tus redes sociales y tu plataforma digital que tienes en Instagram y todo lo de suscripción en arroba chamonix3. Y ahí váyase al mitote con la Chamonix.